Música Regresamos con más de su espacio buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión Hoy estamos justamente en el marco de la semana del periodista conversando con dos compañeros Jos Alfred Serrano del equipo de Noticias Barquisimeto y Mariel Colmenares de Somos Televisión Muchachos, ¿cuál es el reto justamente más grande que les ha tocado sumir en el ejercicio de la profesión? El reto más grande, mira, creo que todos los días como periodistas nosotros tenemos un reto Siempre va a haber alguna noticia, alguna información que sea más importante que otra que la tienes que realizar Mayor reto que pueda tener, mira, de verdad que no se me viene ahorita ninguno Porque yo veo mi día a día y cada información, cada noticia que cubro como un reto De que se realice de buena manera, de que se pueda transmitir a las personas Uno de los camarógrafos que ha salido conmigo a la calle, Eliasir, me decía Tú tienes que hacer que la persona a través de la pantalla sienta lo que tú estás diciendo Y sienta la información que tú estás diciendo para que pueda llegar Exactamente, creo que entonces ese es el reto que yo como persona personalmente lo tengo Y como también, pues los periodistas los tenemos que realizar En tu caso particular, Dios Alfred, ¿cuál es el reto más grande que te ha tocado sumir? Bueno, mira, como lo dice María, todos los días son un reto, todos los días son diferentes Todos los días hay, digamos, una nueva meta, quizás también una leve traba Que es lo que te ayuda a que las metas, tú sientas que lo lograste, que lo hiciste Y eso es muy importante también, porque como dicen, y creo que es una de las cosas que yo también siempre digo Que se aprende más de las derrotas que de los triunfos Y por supuesto, mira, creo que una de las cosas que quizás más miedo me daba O que quizás más respeto le tenía era salir en vivo Salir en vivo y lo he hecho en dos oportunidades Incluso tú me acompañaste en una de ellas Otra fue haciendo el noticiero de Somos TV Y bueno, han sido dos de las ocasiones donde creo que más nervios he tenido dentro de mí Que en el resto de mi vida Porque era que sabía que no había margen de error Y que si había margen de error tenía que seguir como si nada fuese pasado Y además que los nervios siempre van a estar Bastante, y sabes que los nervios también a nosotros como que nos pueden traicionar un poco Pero la adrenalina de cuando te dicen 3, 2, 1, estás al aire Uno siente como que unas marisposas en el estómago De que bueno, ya estoy al aire, personas me están viendo Si me equivoco igual tengo que seguir adelante Y bueno, aquí en el estudio muchísimo saben que por lo menos a mí no me gusta hacer noticieros en vivo No me gusta hacer en vivo en las calles Pero es el deber que nosotros tenemos y es la responsabilidad como periodistas Y como personal de aquí de Somos TV que tenemos que realizar Pero yo creo que así tengamos 50 años ejerciendo la carrera Siempre va a existir ese nerviosismo de que bueno, listo, estás al aire Es bastante complicado esa parte Bueno, por lo menos tú Enrique que sales todas las mañanas Todas las, sí, las mañanas en el noticiero Me imagino que también sientes ese temor Y también cuando realizas el programa de Buenos Días Ahora nosotros queremos preguntarte Ok, bueno, está bien Vamos a cambiar un poco de papeles ¿Cómo ha sido este año que tienes ejerciendo la carrera del periodismo Acá en Somos Televisión? Ya sabiendo que anteriormente tú realizabas radio ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en el periodismo? ¿Y cómo catalogas la profesión? Mira, definitivamente hay una gran diferencia entre la radio y la televisión En la radio tú tienes el poder de comunicar a través de la voz En televisión es voz e imagen Es una gran diferencia Cuando yo entré a Somos Televisión Recuerdo que hablaba muy rápido y hablaba muy fuerte Y me decían, muchacho, habla más suave Porque prácticamente a todo el mundo lo dejaba sordo Entonces creo que esas cosas pues me costaron un poco al principio Adaptarme Pero luego pues debo decir que ha sido un aprendizaje pues completo Porque desde que salí a la calle como reportero Esa aprendizaje que te dejan las comunidades Las experiencias de verdad que son imborrables Y cómo te ayudan justamente en el crecimiento profesional Una vez se me da la oportunidad de estar acá en el estudio Es lo que tú comentabas, yo, Alfred, María Ángel El nervio de salir en vivo no es nada fácil Poco a poco lo vas superando Uno todos los días como bien comentabas tú, María Ángel Sientes esas mariposas, esos nervios Cuando te dicen que ya vas en vivo Pero luego cuando ya realizas el trabajo Te queda la satisfacción de haber hecho las cosas bien Y de haber informado pues a la sociedad Bueno, ahora me toca a mí preguntar Cosa que a veces hago con ustedes en el programa Y quería preguntarte justamente, Enrique ¿Qué ha sido hasta ahora de todo este trayecto en tu carrera como periodista en televisión? ¿Las diferencias más grandes que has sentido? ¿Has extrañado la radio? ¿En algún momento has dicho, no, esto no es lo mío? Mira, definitivamente cada día que salgo al aire Cada día que pasa en el ejercicio de la profesión Me doy cuenta que definitivamente esto sí es lo mío Siempre me llamó la atención, como les comentaba muchachos Desde pequeño pedía al niño Jesús Todo lo que tenía que ver con micrófonos, guitarras Siempre relacionado justamente a este medio Por eso voy a decir que cada día pues me convenzo más de ser periodista La radio por supuesto, uno siempre extraña la radio Porque uno se inició en la radio Y además que yo digo que la radio es totalmente distinta Cada medio tiene su magia La radio quizás es más íntima Te permite pues llegar de esa forma quizás un poco más directa con las personas Porque está el feedback de la mensajería de texto Las llamadas Yo recuerdo que en la radio donde yo trabajaba pues recibía muchísimas llamadas Y esto por otra parte de la televisión Te permite llegar a otros públicos Por eso yo digo que cada medio tiene su encanto Y definitivamente si en algún momento me gustaría volver a la radio Bueno muchachos, terminó la entrevista Sí De verdad que agradecidos muchachos Yo quisiera que les den un mensaje final a los televidentes A los estudiantes de comunicación social sobre todo Bueno mi mensaje final Primeramente bueno Igual feliz día a todos los colegas de acá De Barquisimeto Para los estudiantes de comunicación social Si de verdad ustedes están seguros de que esta es su carrera Que es lo que están seguros de lo que están estudiando Pues sigan adelante De verdad que estamos hablando tras cámaras Que comunicación social puede ser que sea una carrera fácil de estudiarla Pero al momento de ejercerla es completamente difícil Uno día a día pasa por muchísimas, muchísimas cosas Pero que es parte de uno Y que a lo largo del tiempo lo va haciendo más grande Más profesional Y son esas cosas que a uno los enseñan Entonces nada Sigan adelante Estudien bastante Infórmense Hasta más no poder Nosotros somos portavoces de la información Pero uno también tiene que nutrirse De todas esas informaciones Para que llegue mejor la noticia que nosotros queremos dar Y bueno, nada A seguir adelante Jos Alfred Con respecto a lo que dice María Ángel De nutrirse Quizás a muchos Cuando estudiábamos periodismo No nos gustaba leer el periódico O hacer ese tipo de cosas Pero es importante No solamente a las personas que estudian periodismo Sino a todos aquellos que les gusta la comunicación social Que lean el periódico Que estén pendientes de los noticieros De lo que ocurre Y por supuesto también es importante Aclarar que Que esta es una profesión de pasión Esta es una profesión Donde te tiene que gustar lo que estás haciendo Porque si no No vas a estar contento Y es muy importante La felicidad No solamente al ejercer la carrera Sino en la vida De todos nosotros Es importante Y por supuesto Mi mensaje a los estudiantes de comunicación social Es que estudien por supuesto Y lo más importante de todo Es que si tienen la oportunidad De trabajar antes en algún medio Lo hagan Porque Sin duda alguna Lo que se aprende en la universidad No es lo mismo Que te vas a conseguir En el campo laboral Y por supuesto Es más importante La práctica Que el Por supuesto Que la teoría Bien Nosotros pues agradecemos Su presencia muchachos De verdad Le deseamos todo el éxito del mundo Mariana Felicitaciones una vez más Por esa orden En Jacinto Olan En su tercera clase Yo quiero agradecer también A la alcaldía del municipio Iribarren Por también haberme tomado en cuenta Y pues incluirme Entre los reconocimientos En el marco El día del periodista Al otorgarme pues El botón Ciudad Barquisimeto De esta manera Ponemos punto final A este espacio Buenos días De la mañana de hoy Los invitamos a ingresar En la www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com El primer periódico digital De Centro Occidente Quien tuvo el enorme placer De acompañarles Enrique Suárez Será hasta una próxima oportunidad De la clash de перепSON� De la finalidad Enrique Suárez Ciudad Barquisimeto Tenemos San Miguel Lo那么ief Antes de Отzte Notre 甘 Quien Sociedad Victoria Cuarta Mi D SE